¿Y qué onda? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Abjid y en el video pasado que hice de Yaoi vs Yuri en los comentarios unas suscriptoras me pidieron que viera el anime de Sensitive Pornograph tanto así que una de las loquillas que conozco que es mi amiga me facilitó el disco de Sensitive Pornograph obviamente el piratón que venden en las expos, ¿verdad? Ahora voy a ver el Sensitive Pornograph, a ver qué onda y antes de empezar quiero mandarle saludos a Ana Méndez, ¿qué onda niña, menina, kawaii? ¿cómo estás? le quiero mandar saludos porque me pidieron que le mandara saludos cuando haga este video no sé por qué exactamente quería que la saludara cuando yo viera este Yaoi pero bueno, ya le saludé, hola y bueno, ahora sí, vamos a verlo Sensitive Pornograph, a ver qué onda nada más se ve una persona y parada ¡Ah, huevo! ya estás en la cama ya o sea, no me dieron chance de nada lo está besando muy sensualmente hasta donde entendí este es un Yaoi muy hardcore y no sé, a ver qué onda está empezando a bajar su mano ¡Ay, Dios mío! ¡Yau! a ver, pausa ¡Ah! es que está censurado a ver está censurado pues verlo obviamente si me pidieron que lo viera era que lo viera sin censura y si lo veo censurado pues es como pues es trampa pues entonces no conozco páginas para ver Yaoi sin censura entonces no sé dónde buscar estoy preguntándole a algunas personas que conozco ya lo encontré ya me pasaron una página ahí va la escena de bajar su mano ¡Gay! ¡Ah, mierda! a ver ahora sí ahora sí está sin censura ¡Coño de la madre! ¡Subando! ¡Ah, mierda! están abrazados y siguen acá en ¡Coño! ¿Escuchan todo eso? a ver ya terminó la primera escena de sexo ¡Coño! ¡No jodas! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay, verga! ¡Ah! están en el suelo girando ya a ver ya Seiji-Kun está metiendo su mano abajo de su camisa y ¡Ah! ¡Qué mierda! a ver tengo todo el cuadro con el miembro del sujeto ¡Ay! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! le está pidiendo salir o sea ¿qué pedo? ¡Ah! ¿Otra vez? ¡Lo acabas de hacer! ¡Ay! ¡Coño de la verga! ya sé qué va a ser ¡Ah! 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 ¡Ese ruido! ¡Ah! 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 ¡No! 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 Ya acabaron bravo ya creo que ya cambiaron de personaje ahora es uno moreno de cabello corto y otro igual bueno cabello abre el armario y ¡Ah! ¡Coño! es un hombre desnudo amarrado en un armario la persona que acaba de desatar del armario está bajando a la izquierda del pantalón ponen todo todo el trasero del personaje en la pantalla ¡Ay! ya ya lo cambiaron se está haciendo ¡Ah! ¡Qué imagen! ¡Ah! 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 ¡Es super raro! No entiendo qué está pasando en este momento estoy un poco confundido ¡Ay! ¡Pueden quitar esta escena! ¡Ah! ¡Puedes cambiar! ¡Ah! Yo te dijeron que no tienes que hacerlo ¡Para! Sigue diciendo que es muy peligroso ¡Ah! Ahora ya sé que el título se iba con el yaboy si está muy cabrón ¡Ay! ¡Ah! 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 Lo hubiera visto con censura como me lo dio Sara vale madre ¡Ay! ¡Ay! Se va muy raro está su... ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Cabrón! ¡Ah! Bueno ya se terminó por fin este... esa de... esa boba de sensitive pornograph si estuvo hardcore no jodan no sé no sí 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 se merece el nombre esa madre sí está está cabrón está cabrón con respecto al video pasado que hice sobre Yuri versus yaoi este... quiero retirar el 50% de la disculpa que hice el 50% la retiro por lo menos creo que ya no existe algún otro yaoi hardcore como ese sí está cabrón y no sé y lo vi sin censura eh eso son puntos extras sin censura no man bueno creo que ya no tengo nada más que decir gracias por ver el video espero me regales la suscripción al canal espero compartas el video espero les des me gusta espero me hagas alguna pregunta para yo responderla previamente en algún otro video se terminó esto y ahora sí nada más les digo adiós la despedida de siempre ¿vale? dos vidania camaradas así no así sí ahí está dos vidania solo para que vean no pueden ver eso no pueden ver eso eso está censurado solo es la prueba para que vean que sí todo fue real ahora sí pueden ver sí